Estamos de vuelta con todos ustedes. A esta hora nos vamos en vivo y directo al Palacio de Miraflores, exactamente a la sala de prensa Simón Bolívar. Nuestra compañera María Jiménez nos da información de último minuto. Mari, feliz tarde. Te saludamos. Adelante. Transmitimos desde la sala de prensa Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores. Se genera información de interés nacional e internacional. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones del Vicepresidente de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes a todas y a todos, sobre todo a nuestros compatriotas y nuestras compatriotas que están hoy en sus hogares, disfrutando de la vida plena, de la paz que reina en todo el territorio nacional, de la democracia sólida que vivimos las venezolanas y los venezolanos. Nosotros queremos conversar con los medios de comunicación social nacionales e internacionales porque hemos tenido avances importantes en las investigaciones que se vienen realizando sobre el magnicidio en grado de frustración que se intentó perpetrar el pasado día sábado 4 de agosto de este año 2018. A estas alturas ya aparece de manera muy clara el involucramiento de elementos vinculados a la extrema derecha venezolana como autores materiales y autores intelectuales del magnicidio en grado de frustración que hubiera podido sumar, sumir a toda la República Bolivariana de Venezuela en la desestabilización, en la violencia que era el fin último, además del asesinato del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, del asesinato de la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, del asesinato del alto mando militar, del asesinato del alto mando político de Venezuela y de las cabezas de los poderes públicos. Queda perfectamente establecida ya la autoría intelectual y material en los eventos que se suscitaron el pasado día sábado 4 de agosto. Y hay algunos elementos para la reflexión. El primero de ellos es que hemos venido experimentando en Venezuela, ya desde el año 2014, 2015, 2016, 2017 y tiene su corolario máximo en el magnicidio en grado de frustración del pasado 4 de agosto un proceso que no podemos calificar sino de colombianización de la práctica política de los factores de la extrema derecha en Venezuela. La planificación de asesinatos, la violencia extrema, la quema de personas vivas por su color de piel o por su ideología política y en última instancia el entrenamiento de grupos durante meses precisamente en territorio colombiano para perpetrar el más espantoso de los hechos como es el caso del magnicidio en grado de frustración. Ya no hay ninguna duda por las confesiones voluntarias que han hecho los involucrados, los implicados como autores materiales de la participación de la autoría intelectual del señor Julio Borges, protegido en los actuales momentos por el gobierno de la República de Colombia. Tremendos vecinos que nos gastamos en condición de gobierno de la República de Colombia. No solo es el principal productor de cocaína del mundo entero, con sembradíos de cultivos ilícitos que no hacen sino crecer año tras año. No solo somos víctimas de la acción brutal del contrabando de combustible, de alimentos, de medicina hacia Colombia y amparados por las autoridades de ese país, sino que además vamos a mostrar hoy evidencias de cómo hay participación de funcionarios del gobierno de Colombia en el magnicidio en grado de frustración y otro elemento que vamos a mostrar hoy a todo el país y a los medios de comunicación nacional e internacional. Queremos anunciar la captura del señor Osvaldo Gabriel Castillo Lunar, cédula de identidad 23860075, alias El Capi. Esta persona de 25 años de edad fue uno de los reclutados para el entrenamiento en la posada Chinácota, en la localidad de Pamplona, en la República de Colombia, para perpetrar el magnicidio, en este caso en grado de frustración. Y aquí hay un segundo elemento relacionado con la colombianización de la extrema derecha venezolana. Fueron utilizados, y muchas veces lo advirtió el presidente Nicolás Maduro, muchas veces fue advertido por los factores políticos de la Revolución Bolivariana que la violencia perpetrada, sobre todo en los años 2014 y 2017, no tenía nada de espontánea, ni tenía nada de voluntaria. Era una violencia instaurada por los factores de la extrema derecha y amparados por gobiernos y políticos de extrema derecha de este continente americano. Resulta que todos los autores materiales del magnicidio en grado de frustración participaron en los eventos de violencia en las llamadas guarimbas del año 2014 y del año 2017. Todos. Todos estuvieron en Barquisimeto, estuvieron en Altamira, estuvieron en Carabobo, estuvieron en San Cristóbal y estuvieron en Maracaibo. Convirtieron a las guarimbas en una especie de agencias de reclutamiento para poder perpetrar hechos de violencia más brutales. Si puede concebirse algo más brutal que lo que hicieran en el año 2017, donde 39 venezolanos fueron quemados vivos solamente por su color de piel y solamente porque usaban una franela de color rojo o usaban una vestimenta que podía ser sospechosa de chavistas. Todos participaron en esos eventos de violencia extrema y fueron reclutando a los más violentos, fueron reclutando a los que más se drogaban, a los que más aceptaban pago a cambio de perpetrar acciones violentas para poder hacer la planificación de lo próximo que venía, en este caso del magnicidio en grado de frustración. Yo voy a mostrar un video con la confesión que hace el señor Osvaldo Gabriel Castillo Lunar, alias el CAPI, pero antes quiero recordar que ya está perfectamente definido en el ampograma cómo está la participación de factores políticos de la extrema derecha. Y esta es la tercera reflexión que quiero hacer. Primera, la colombianización de la extrema derecha venezolana en la acción violenta para imponer sus fines políticos. Segunda, la utilización de la violencia orquestada en los años 2014 y el año 2017 para convertir en agencias de reclutamiento de sociópatas, de psicópatas, de violentos para perpetrar actos terroristas. Y en tercer lugar, el hecho de que un ala completa, desde su máxima dirigencia hasta los cuadros medios del partido de extrema derecha, Primero Justicia, está directamente involucrado en los hechos que se suscitaron con respecto al magnicidio frustrado del 4 de agosto de 2018. Todos señalan a Julio Borges como el autor intelectual y el director de las dos financistas, alias Génesis y alias Mayes, que fueron quienes perpetraron toda la logística relacionada con el magnicidio en grado de frustración. Queda claro por confesión de parte la participación del exdiputado Juan Requesen, al menos en el transporte de los terroristas hacia Colombia y desde Colombia. Y ya están completamente identificados y capturados los dos grupos operativos que participaron en el magnicidio en grado de frustración. Yo quiero mostrar una fotografía, antes de mostrar la confesión del señor Osvaldo Castillo Lunar, alias El Capi, que constata todo lo que yo acabo de decir. Aunque es una fotografía algo confusa, todo Venezuela recuerda estos hechos brutales que se suscitaron en la avenida Libertador de Caracas, donde unos violentos bajo efectos de drogas que le eran proporcionadas por esta directiva media y alta del Partido Primero Justicia y del Partido Voluntad Popular y del grupo de la señora María Corina Machado, eso ya está completamente demostrado. Diariamente les proporcionaban drogas, diariamente les proporcionaban alcohol, diariamente contrataban a menores de edad para que perpetraran hechos de violencia. Este que está aquí, si se pudiera ver, con una bermuda color beige y una chaqueta color azul marino, es justamente alias El Capi. Por su propia confesión, este que está aquí, este que está aquí, es el señor Osvaldo Gabriel Castillo Lunar. Y todos, todos los autores materiales de los dos grupos operativos del magnicidio en grado de frustración, participaron en las guarimbas del 2017, del 2015 y del 2014. Vamos a ver en video la confesión directa de este señor Osvaldo Gabriel Castillo Lunar, alias El Capi. Adelante, video. Mi nombre es Osvaldo Castillo, tengo 25 años. Mi número de cédula es 23-860-075. Me apodan El Capi. Soy miembro de la resistencia activa. He participado en las protestas del 2014, 2015, 2016, 2017, en el cual caí preso en el 2014 en Barquisimeto. Luego de eso, en el año 2017, conocí a la persona Génesis, mediante un amigo que se llama Antonio Gliceño. Él ya no está en el país. Yo, al establecer contacto con la señora Génesis, ella me propone sobre un campamento este año, en marzo, el cual es de una formación y una preparación. Yo asisto al campamento junto a Morfeo. Luego de ir hasta allá, nos dirigimos hacia una cabaña en la cual estaban el teniente Pico y el sargento Bon. Y estaban hablando sobre un atentado que iban a hacer con unos drones y unos explosivos. Luego de eso, le pregunto yo a la señora Génesis quién financiaba eso. Ella me contesta que el financiista de eso se llama Julio Borges. Al ver todo lo que estaba pasando, decidí huir y escapar del campamento porque no me parecían las ideas. Y estuve todo este tiempo en la clandestinidad. ¿Por qué está en la clandestinidad? La colombianización de la práctica política de cierta extrema derecha venezolana. Lo estaban buscando para matarlo, para que no pudiera hacer esta confesión, e iba a ser tratado como un desertor, de manera como son tratados los desertores por el paramilitarismo colombiano y por el narcotráfico colombiano. Iba a ser asesinado, alias El Capi. Aquí hay una fotografía del señor alias, sustraída del celular del señor alias El Capi, donde está, atravesando el puente Simón Bolívar, hacia Cúcuta, junto a Jerisberg, en Manuel Rivas, alias Morfeo, también capturado y a las órdenes de la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela. alias El Capi, sencillamente, no decide participar en el manicidio en grado de frustración y, en consecuencia, deserta y se esconde. ¿Por qué se esconde? Porque lo iban a matar. Y eso fue una de las razones principales por la cual los organismos de seguridad de Venezuela logran la captura de Osvaldo Gabriel Castillo Lunar, porque se le estaban acabando los escondites y sabía que tenía factores de la extrema derecha venezolana que lo estaban buscando para asesinarlo. Aquí también tenemos como capturado el señor Wilder Anderson Vázquez Velázquez, portador de la sede de la entidad 28302-016, alias Capo, como él mismo se hace mencionar, que fue una de las personas que mantuvo resguardado al señor Erisbert Emanuel Rivas Vivas, alias Morfeo, uno de los terroristas que estaba encargado de uno de los grupos operativos del magnicidio en grado de frustración, también capturado alias Morfeo. ¿Qué elemento de la investigación acaba de obtenerse de la captura del señor alias El Capo? Pues que a través de la señora llamada alias Génesis y la señora llamada alias Maye, ocurren todas las cancelaciones de todos los vehículos, de todo el dinero para alimentación, para traslado y para la logística del magnicidio en grado de frustración. Y los vehículos que iban a ser utilizados para la fuga, que fueron utilizados para la fuga, fueron pagados con una tarjeta de crédito desde la ciudad de Miami. Y el financista de esos vehículos, la tarjeta de crédito de esos vehículos, es socio de un delincuente conocido por todas y por todos en Venezuela, el señor Julito Vélez, que está detenido por haber sido el organizador, autor intelectual y planificador del homicidio de nuestro hermano, el joven diputado Robert Serra. Si ustedes quieren no publiquen nada de esto, pero este señor, Julito Vélez, es una de las personas de más confianza del paramilitar y asesino, Álvaro Uribe Vélez. De hecho, estuvo sindicado en Colombia por el homicidio de su esposa, por el femicidio de su esposa, y fue defendido por el abogado de confianza del señor Álvaro Uribe Vélez. Este señor está detenido en Venezuela, pero su socio, o en todo caso, la tarjeta de crédito de su socio, y eso sale de la investigación producto de la detención de este señor, Wilder Anderson Vázquez Velázquez, la tarjeta de crédito del socio, de Julito Vélez, fue la que, a través de la cual, la señora Génesis cancela los vehículos para el magnicidio en grado de frustración. ¿Has sido más claro? ¿Cuánto tiempo más van a seguir tapando la noticia? ¿Cuánto tiempo más van a seguir omitiendo la participación directa de funcionarios de migración colombiana? ¿De inteligencia y contrainteligencia colombiana? ¿De captación de desertores y traidores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que sean utilizados contra la República, contra la Constitución y contra las leyes de Venezuela? ¿Cuánto más lo van a tapar? ¿Cuánto más van a seguir omitiendo que hay una participación directa de factores de la extrema derecha colombiana y funcionarios del gobierno de Juan Manuel Santos? Porque todo esto fue planificado en el gobierno de Juan Manuel Santos. De hecho, en estos momentos hay una, podemos llamar un proceso como de reposo, de incomunicación entre los factores de la inteligencia colombiana y la extrema derecha violenta y terrorista venezolana porque hubo cambios en los mandos militares a raíz de la toma de posesión en el gobierno del señor Iván Duque. Todavía no se han recompuesto los grupos de inteligencia militar colombiana. Queremos anunciar también la captura de un traidor, de alguien que ha perpetrado uno de los delitos más deleznables más asquerosos que conozca la dignidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Fuerza Armada Nacional Bolivariana que es heredera de la gloria de los libertadores de este continente. Este señor, Rafael Ernesto Díaz Cuellos, Teniente Coronel retirado de la aviación venezolana, fue capturado por que estaba pasando información confidencial y estratégica de Venezuela a Colombia. Y tenemos las pruebas, porque todo lo que nosotros decimos lo hacemos a través de pruebas. Vamos a mostrar unos audios, por supuesto esos audios ya no son infidencia, porque son los audios de este traidor a la patria, de este asesino, de este que estaba buscando la manera de sumir a Venezuela en la zozobra, en la angustia, en la desestabilización, en la muerte, que vendió a un funcionario de inteligencia colombiana que utilizaba el alias de alias Berlín, pero que se llama Gerson Rojas Rojas, funcionario de inteligencia colombiana que recibió la información que este traidor capturado y que va a recibir por parte de las leyes y las sanciones militares correspondientes todo el peso de la ley y el trato que se merecen todos y todas los y las traidores. Vamos a ver lo que este traidor le decía a Gerson Rojas Rojas, otra vez, funcionario de inteligencia de Colombia. Tremendos vecinos nos gastamos, el gobierno de Colombia que conspira para el asesinato del presidente que conspira para golpes de estados golpes militares que obtiene información proveniente de un traidor para promover acciones militares contra Venezuela y que además es el principal productor de cocaína del mundo entero. Tremendos vecinos nos gastamos en el caso del gobierno de derecha de Colombia. Vamos a ver lo que este traidor le dijo al funcionario de inteligencia de Colombia. En esa lámina te estoy mostrando la situación de los pilotos y los grupos aéreos. También tienes que ver que hay aproximadamente un 30% de déficit en la formación de pilotos y si los han calificado o los han puesto allí no tienen la misma pericia de muchos que se han ido que de repente tú y yo conocemos. Entonces es importante ver eso. En la siguiente lámina pueden apreciar lo que denominan el despliegue logístico. Entonces ahí vas a ver dónde está ahorita toda la distribución logística de Venezuela en la parte de la aviación. Vamos a ver si consigo la lámina donde aparecen los radares. En esa lámina te estoy pasando el parte del personal de la aviación y tienes que quitarle aproximadamente entre 30 y el 40% del personal los que se han ido de baja y otros que están de desertores. Entonces para que vayas viendo más o menos cuál es el número con que está contando la aviación. y los números entre la gente que está haciendo curso en el exterior ya no hay en Brasil ni en Perú están en Bielorrusia en Rusia en China y en Cuba ahí el número no lo puedo averiguar en este instante. Allí puedes ver cómo se están preparando ellos para una invasión tienen una ellos están manejando siempre los mismos esquemas antiguos y ellos no se están dando cuenta aquí que Estados Unidos puede cambiar estos 30 de amenaza a 3 días. Es importante de facto sorpresa que es importante que evalúen las personas que están contigo allí lo que vayan a hacer. Y bueno la invasión bueno ellos hablan de 60 90 días bueno no sé con quién estás trabajando tú con qué grupo de resistencia y lo cierto es que que uní de esfuerzo te voy a pasar información en la cual yo yo me colé en un momento determinado en la comandancia yo tengo información lo que está pasando ahorita en Venezuela es lo que ves en la gráfica que te envié eso se llama despliegue operacional simplemente están colocando las aeronaves en las diferentes bases y batas para evitar que se la vayan a destruir que supuestamente ellos no saben que esa información se tiene por allí inclusive yo la tengo entonces te voy a ahí vas a ver la ubicación de dónde están las naves para evitar que se la destruyen ajá ahí te voy a ir pasando otras láminas y te voy a ir explicando lo que a ver cómo aprendí o mejor dicho es pie ahí en en esas reuniones hermano ahí tienes que evaluar que ellos en el entrenamiento y de una reunión que ellos obtuvieron ellos avalúan allí que ya los alumnos de tercero y cuarto año podrían volar aeronaves y las misiones serían con las aeronaves de entrenamiento para este lanzar si es posible granadas o bombas de mano o algo así ellos están haciendo eso inclusive hicieron las pruebas de tramo carretero en Barinas hace unos años y mantienen que podrían esconder las aeronaves en esa zona con respecto a el armamento aire-aire que te estoy enviando tengo entendido que se compraron más armas y aumentó las cantidades pero ese número no lo manejo lo importante es que sepan que si a la hora de equipar los Sukhoi disponibles si hay bastante al momento para equiparlos inclusive creo que estaban haciendo unas pruebas con los Sidewonders para ver si los equipaban o los probaban en los Sukhoi pero no este traidor va a tener bastante tiempo en la cárcel para pensar si pudiera pensar cómo es posible que por dinero o por razones políticas pueda perpetrarse el más grave crimen que pueda cometer un militar aún en situación de retiro en Venezuela cómo es posible que traicione a sus propios compañeros de armas cómo es posible que proporcione a un factor militar extranjero información confidencial aquí está el celular la captura del celular del traidor debidamente detenido y a las órdenes de la fiscalía militar aquí están las gráficas que el traidor envió al señor Gerson Rojas Rojas alias Berlín el despliegue logístico de las de los envíos que hiciera el traidor a el oficial de inteligencia colombiano y aquí parte de el resto de la información que él proporcionó a oficiales de inteligencia colombiana ¿qué va a decir el gobierno de Colombia ahora? ¿qué va a decir? ¿qué va a decir la derecha venezolana ahora? no hay un solo venezolano que vive en esta tierra sea de oposición o sea chavista o sea de la ideología política de la religión o de la condición social o étnica que sea que esté de acuerdo con traición a la patria o que esté de acuerdo con violencia de una fuerza militar contra la patria venezolana o que esté de acuerdo con disturbios militares con asesinatos con golpes militares con violaciones a la constitución repito no hay un venezolano o una venezolana que vive en esta tierra porque este señor si quiere asesinatos y golpes militares ¿por qué? porque este señor Antonio Ledesma está aquí tomando vino hace dos días en Madrid y vive en una residencia de 3,5 millones de euros en el barrio de Salamanca en Madrid por cierto ayer vi un pequeño reportaje en Antena 3 donde se señala que ha aumentado en 17% el precio de los alquileres y de los inmuebles en Salamanca y muchos españoles han tenido que mudarse porque los ladrones corruptos venezolanos han comprado propiedades en Salamanca a granel yo me pregunto ¿por qué el gobierno de España no inicia una averiguación una investigación? nosotros queremos que si hay corruptos allí que hasta salen declarando en The New York Times señor por ahí de apellido Nery etcétera si son corruptos que se robaron dinero de Venezuela que no los entreguen nosotros si los vamos a imputar en base a lo que está establecido en esta constitución y en las leyes de la república tolerancia cero con los corruptos el gobierno de España puede preguntarse de dónde saca Antonio Ledesma 3,5 millones de euros para comprarse una vivienda si este vago no ha trabajado nunca ni siquiera cuando fue alcalde mayor y el último salario que debengó fue de 4.300 bolívares fuertes ni que hubiera ahorrado durante 8 generaciones con ese salario hubiera podido comprarse ni siquiera la botella de vino que consumió en esa tasca hace dos días y de dónde sacó 3,5 millones de euros para comprarse una residencia en Salamanca y nadie va a investigar lavado de capitales lavado de dinero por supuesto uno de los planificadores de todo esto es Julio Borges porque sueña bajarse del portaaviones con la banda presidencial terciada te vas a caer de esa mata de plátano asesino aquí en Venezuela los presidentes los pone y los quita el pueblo de Venezuela por la vía del voto claro a ti no te importa porque vives en una residencia de más de 2 millones de dólares en Bogotá Colombia voy a decir una cosa que no quiero que suene ironía pero hasta a mí me suena irónico el gobierno de Colombia no va a investigar de dónde saca la plata Julio Borges que tampoco trabajaba en su vida para comprarse una vivienda de varios millones de dólares y si es que está lavando dinero del narcotráfico y si que es dinero producto de la corrupción nadie va a investigar eso nadie va a investigar por qué se están perjudicando ciudadanos españoles que tienen que mudarse de Salamanca a otros barros y a otras residencias porque ya no le dan dinero porque ladrones como Ledesma y empresarios ladrones también y banqueros ladrones también están encareciendo las viviendas en Salamanca no porque el objeto es agredir a Venezuela el objeto es la agresión multiforme a Venezuela permanente ya se les está cayendo la patraña de la crisis humanitaria de la crisis de refugiados no he visto ni a un solo funcionario de ANUR ni de la OIM o como se llame atendiendo la situación de la llamada caravana que va desde Honduras hacia los Estados Unidos de Norteamérica con estupor escuché a un presidente de este continente con estupor porque yo no puedo creer que se puede hacer tan mentiroso incluso en un podio como el podio de Naciones Unidas yo escuché un presidente decir que a su país ingresaban diariamente me refiero a Ecuador 6.000 venezolanos con enfermedades etcétera eso implicaría que 140 autobuses salieran diariamente desde Venezuela hasta Ecuador y la cifra que él manejó que era de un millón de personas de venezolanos y venezolanos en Ecuador solamente podría obtenerse si 140 autobuses salen diariamente por 7 años consecutivos pero estas son las cifras oficiales de inmigración del país donde este señor es presidente son las cifras oficiales de Ecuador en las que tampoco creemos son muchísimo menos pero hay algunas cosas interesantes ingresaron en una oportunidad 95.000 venezolanos y egresan 92.000 entraron 95 y salieron 92 en Venezuela viven medio millón de ecuatorianos que tienen hijos hijas familiares que con mucha frecuencia van y vienen por vía terrestre a Ecuador mentiroso es un mentiroso y se atreve a mentir en el podio de Naciones Unidas porque eso fue lo que le ordenaron para montar la patraña esta que están montando hasta el punto que el 85 83 85% de las venezolanas y venezolanos que se encuentran en Perú en Ecuador en Colombia en Chile en Argentina quieren regresar a Venezuela están hartos de los delitos de odio están hartos de la xenofobia están hartos del racismo resulta que las venezolanas y venezolanos que fueron incitados por redes sociales por ofertas engañosas y por estafa para irse a otros países resulta que no recibieron el mismo trato que han recibido los colombianos los peruanos los ecuatorianos los chilenos que vinieron a vivir a esta tierra aquí fueron recibidos como hermanos allá fueron sometidos a trabajos de esclavos a agresiones sexuales a estafa a delitos de odio todos o casi todos se quieren venir en las escasas tres semanas que lleva el plan vuelta a la patria con la dificultad que ha implicado que en ocasiones países como colombia prohíbe el sobrevuelo o impide el permiso de viaje de los aviones que el presidente nicolás maduro dispuso para traerse a las venezolanas y venezolanos que quisieran venir ya estamos en la cifra cercana a 20 mil personas que han decidido repatriarse en el plan vuelta a la patria entonces ya se les cayó también esa patraña incluida la mentira del señor presidente de la república del ecuador con mucho gusto contestaremos las preguntas que hubiera lugar por Russia Today Erick Ortega saludos vicepresidente primero me llamó la atención mucho la vinculación de las personas que participaron presuntamente en el magnicidio frustrado contra el presidente Nicolás Maduro del 4 de agosto con socios de Julito Vélez detenido en Venezuela a propósito del asesinato del diputado Robert Serra no me quedó claro si hay cuál es el nombre literal del socio de Julito Vélez que habría pagado esos automóviles que fueron utilizados para movilizar a las personas que presuntamente participaron allí en segundo lugar bueno las acciones que va a tomar el gobierno de Venezuela para denunciar no sé si así será en foros internacionales la posición de funcionarios del gobierno de Colombia que ya en este caso serían al menos dos aquel de migración más esta persona que estaría vinculada a este teniente coronel hoy en detenido y también queríamos preguntar a algunos de los compañeros sobre la reunión que se sostuvo presuntamente aquí en Caracas con el senador Bob Corker quien estuvo aquí en Caracas reunidos con sectores de la oposición incluso y a qué acuerdo se llegó gracias como no mira Erka estamos en presencia de una trama continuada de agresión contra Venezuela es una agresión continuada contra Venezuela que va desde las mentiras que a diario salen publicadas en los grandes conglomerados de la media internacional no sé si usted recuerda esas imágenes de venezolanos atravesando a pie todo el continente toda la cordillera la única vez que eso ha pasado fue cuando el ejército libertador atravesó la cordillera de los Andes para liberar a Perú a Ecuador fundar Bolivia y a Colombia pero todo era parte de esa gran patraña para lograr acabar con la democracia venezolana y acabar con la revolución bolivariana solamente que este pueblo digno se ha mantenido firme porque tiene derecho tiene derecho a existir tiene derecho a escoger a los presidentes a los gobernadores a los concejales a los alcaldes que le dé la gana escoger porque el Edesma está en Madrid porque él sabe cuáles son los planes en los que él participa contra Venezuela por eso fue que se fue a Madrid por eso fue que Borges dijo me voy de vacaciones a este carnaval el carnaval del año que acaba del año pasado ¿por qué? porque él quiere que si sus planes que no van a tener éxito llegan a tener éxito pues sean otros los adultos los niños los jóvenes quienes resulten producto de esa agresión cuando Borges planeó en el 14 bombardear el centro de Caracas ahí nos estaba preguntándose si algún opositor que estuviera pasando por allí resultaba muerto por las bombas por eso es que él vive en Bogotá y para poder seguir planificando lo que está planificando muerte destrucción violencia asesinato ya es la colombianización afortunadamente de un sector de la derecha venezolana nosotros insistimos y de allí la parte última de tu pregunta en que hay un sector de la oposición venezolana que está dispuesta a trabajar en base a las reglas de la democracia venezolana esa regla excluye bombas asesinatos magnicidios golpes militares invasiones patrañas en los medios de comunicación nosotros en efecto recibimos a todos los que quieran venir a hablar con nosotros el mismo presidente Nicolás Maduro lo dijo en Naciones Unidas en un vibrante y brillante discurso sin agendas o con agenda abierta con la verificación necesaria estamos listos y dispuestos a emprender un proceso de diálogo verdadero con aquellos sectores de la oposición venezolana que estén dispuestos a la paz ¿cómo es que un señor que se dice que fue abogado y que estudió en un colegio de cura está planificando el asesinato del presidente de la república me refiero a Julio Borges ¿cómo es que un señor que se dice demócrata desde las botellas vino de Rivera del Duero en Madrid desde su palacete en Salamanca planifica el asesinato del presidente de la república y planifica golpes militares e invasiones contra Venezuela y pide invasiones contra Venezuela no hay diferencia entre lo que dice Álvaro Uribe Vélez y lo que dice Antonio Ledesma desde allá es muy fácil Ledesma pedir la invasión de Venezuela pedir golpes militares así que no solamente con el senador Corquer hemos tenido distintos contactos y entiendo yo que la oposición venezolana también se ha venido reuniendo con funcionarios del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica y también con la visita que fue pública también del secretario de Estado de las iglesias enviado por el gobierno de España a los efectos de evaluar y promover algún proceso sencillo de respeto de esto sin agendas o en todo caso que la única agenda sea esta no la agenda de traidores no la agenda de asesinos como Julito Vélez los dos Julitos Julito Vélez y Julito Borges asociados para el delito para la muerte no eso no es lo que yo quiero para Venezuela y nadie lo quiere nadie quiere que Borges se convierta en el árbol Uribe venezolano nadie lo quiere nadie nosotros amamos la libertad pero también amamos la democracia así que en esa trama continuada también es importante que ha habido una persistencia por parte del presidente Maduro de convocar un proceso de diálogo verdadero que conduzca a normas de convivencia democrática respetada por todos y por todas sobre lo que me pregunta eso forma parte de la investigación ya tenemos los nombres de las empresas de la tarjeta de crédito de las agencias donde fueron contratados a los vehículos pero en las próximas horas daremos una información más detallada al respecto porque hay algunos detallitos que se van a resolver en las próximas horas y que va a implicar nuevas capturas de responsables del magnicidio en grado de frustración por Televen Oscar Pineda buenas tardes ministro con respecto a este tema que tipo de acciones va a tomar el gobierno de Venezuela ante la postura de Colombia de brindarle asilo político a Julio Borges quisiera saber más o menos si esto va a cambiar la relación bilateral que tenemos con el vecino país en segundo lugar en los últimos días el presidente como ya te lo mencionaba ha manifestado su intención de sentar las bases en una mesa de diálogo con la oposición y con otros países que puedan ser observadores en este caso Venezuela estaría en este caso Venezuela aceptaría que vinieran comisiones del Vaticano o de la ONU para vigilar este proceso que venga quien quiera venir si viene de buena fe o si vienen con la buena fe de promover un diálogo democrático y un diálogo de convivencia democrática en Venezuela que venga quien quiera venir ya el presidente Maduro lo dijo quien quiera si la Unión Europea quiere iniciar una exploración para la facilitación quien quiera venir a Venezuela para ayudar no para mentir 6 mil entran todos los días mire Oscar no sé si usted conoce Quito Quito es una ciudad muy linda pero si entraran 6 mil venezolanos diariamente en autobuses a Quito colapsarían Quito si es verdad lo que ese señor mentiroso dice quedaría colapsado por completa la ciudad de Quito diariamente porque además son todos los días usted sabe cuántas personas son Oscar las personas que según este mentiroso han ingresado a Ecuador en el último año 2 millones 194 mil personas multiplicando 6 mil por 365 y las mismas cifras de la Cancillería de Ecuador que además están infladas señalan que entran 90 mil y salen 89 mil ni remotamente se le ocurre decir a ese señor mire vamos a ver cómo podemos ayudar a los ecuatorianos que viven en Venezuela jamás los han ayudado a los 5 millones 600 mil colombianos que salieron huyendo de la muerte de los Álvaro Uribe de los Julito Vélez de la corbata del asesinato del narcotráfico del paramilitarismo a ningún gobierno de Colombia se le ocurre decir mira vamos a ver cómo ayudamos al contrario al contrario yo he leído trabajos de Cancillería de Cancillería colombiana en distintos años diciendo como se fueron tantos entonces ahora podemos mejorar la educación pública así de bárbaros como se fueron tantos entonces nos mandan dólares y mandando dólares la economía colombiana mejoró en tal o en cuáles rubros lo dicen son demasiado descarados aumentaron les dieron 16 mil millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico y aumentaron los cultivos ilícitos a cifras récord ahorita con la patraña de la crisis humanitaria andan de chulos pidiendo plata también para atender a los migrantes venezolanos y por qué no se preocupan por los 5.600.000 colombianos que viven en Venezuela a los que le hemos dado salud educación vivienda trabajo paz tranquilidad por qué no se ocupan porque no les interesa les interesa es agredir a Venezuela todos todo hay que decirlo todos estos planes fueron hechos en el gobierno de Juan Manuel Santos pero la retórica del actual gobierno colombiano persiste en su acción agresiva ellos verán afortunadamente se ha demostrado por una parte la lealtad de la fuerza armada nacional bolivariana de esta constitución porque traidores como estos por supuesto que intentaron reclutar oficiales etcétera y esos mismos oficiales que él intentó reclutar fueron los que pusieron la denuncia ante la superioridad que condujo a su captura ya tenemos a todos los autores materiales a todos capturados tenemos a todos los actores logísticos y operativos capturados ojalá el gobierno de Colombia tenga un pequeño gesto de legalidad y permita que sea juzgado en Venezuela el autor intelectual alias el CAP y Osvaldo Gabriel Castillo lo vuelvo a decir Julio Borges fue el que proporcionó todos los recursos financieros a alias Génesis que es la jefa logística y operativa de la operación de magnicidio en grado de frustración por Telesur Pablo Siris ¿cómo está Pablo? Muy buenas tardes Ministro hace unos días atrás el Ministro de Relaciones Exteriores del nuevo gobierno español Josep Borrell planteó que el gobierno español estaba absolutamente en contra de cualquier injerencia en Venezuela y que más bien exhortaba a la Unión Europea y que iba a plantear en el ámbito de la Unión Europea un diálogo con el país al mismo tiempo el gobierno venezolano la Comisión para la Verdad procedió a liberar a algunas personas que se encontraban detenidas y algunas de ellas fueron se dirigieron hacia España hay alguna por otro lado los medios de comunicación españoles hablan de la participación de España en un eventual intento de diálogo con Venezuela esto es así lo podemos confirmar por otro lado organismos Venezuela planteó hace unos días atrás a través del presidente de la República la necesaria cooperación con organismos internacionales precisamente para poder subsanar las situaciones que estaban planteadas en torno al tema de la migración e incluso al retorno de los venezolanos ¿en qué está eso? Sí mire en efecto nosotros recibimos las visitas del secretario de Estado de las iglesias enviado por el gobierno español tuvimos varias reuniones con él el canciller de la República Jorge Arreaza se reunió con él los representantes por parte de Venezuela en la mesa de diálogo nos reunimos con él dimos nuestra versión de la situación actual de Venezuela él se reunió también con amplios sectores de la oposición venezolana hay una conclusión que es una conclusión que compartimos todos usted revisa cualquier encuesta cualquier sondeo cualquier solicitud de opinión y la inmensa mayoría de los venezolanos creen que debe darse un proceso de diálogo entre la oposición venezolana y el gobierno bolivariano a los efectos de dirimir los asuntos que nos competen desde el punto de vista político son más de 85% la última encuesta de interlace las encuestas de Luis Vicente León etcétera plantean plantean cifras similares esa fue una de las conclusiones que entiendo yo hizo público pública el señor secretario de estado de las iglesias nosotros estamos atentos a lo que ha venido a lo que ha venido suscitándose a raíz de la visita del secretario de estado y no hacemos sino repetir lo que ya ha dicho muchas veces el presidente Nicolás Maduro y lo dijo en Naciones Unidas estamos listos para un proceso de diálogo que sea facilitado por quien quiera facilitarlo que sea sin agendas cerradas sino muy por el contrario suficientemente abiertas porque además es una vacuna contra la violencia usted ve a un diputado de voluntad popular antes de ayer insultando al canciller Borrell es decir que en el caso que el canciller Borrell viniera a Venezuela y quisiera ir a almorzar a un restaurante del este de Caracas a lo mejor lo caserolean insultándolo de una manera de verdad atroz todas las patrañas todas las mentiras que ha inventado sobre Rodríguez Zapatero porque es un hombre decente porque es un hombre digno porque es un hombre que además ojalá no voy a permitir decir esto ojalá Zapatero algún día muestre los mensajes de Whatsapp de Julio Borges de Lilian Tintori de Leopoldo López de Antonio Ledesma ojalá para ver dónde se van a meter porque la verdad de todo lo que ocurrió con respecto al diálogo y de todos los esfuerzos de Zapatero para acercar a la oposición venezolana a un proceso enmarcado en la constitución está en ese teléfono están las llamadas telefónicas de Lilian Tintori en los agradecimientos de Lilian Tintori de Antonio Ledesma de Julio Borges de todas y todos los jefes de la oposición venezolana eso está en ese teléfono me imagino yo le corresponderá en algún momento al presidente Zapatero hacerlo público ante tantas mentiras y ante tantas patrañas me permite una infidencia una vez encontró Zapatero a Ledesma en un restaurante en Madrid y mire Ledesma se la pasa al restaurante en el restaurante la buena vida que llaman como decía un poema de Aquiles Nazoa me diréis que eso es envidia resentimiento tal vez un poema muy bello que tiene Aquiles Nazoa y la actitud de Ledesma no podía ser yo vi el video no podía ser sino genuflexa lamesuelas con Rodríguez Zapatero presidente etcétera después de que hay otras cosas y por supuesto los medios lo amplifican se han atrevido incluso los medios hoy un medio amarillista español usurpó la voz del canciller de España e inventó una declaración que nunca dio a eso han llegado al final se impone la verdad al final quien intente asesinar matar violar la constitución va preso como está preso este traidor como están presos los 30 autores materiales y logísticos del magnicidio en grado de frustración muchísimas gracias bien han sido las declaraciones del vicepresidente de comunicación y cultura Jorge Rodríguez nuevas pruebas nuevas evidencias de autores intelectuales y materiales detenidos en este magnicidio en grado de frustración contra el presidente de la república Nicolás Maduro Moros detenidos autores materiales todas las investigaciones y señalamientos dan a Julio Borges como el principal autor intelectual del acto terrorista ha dicho igualmente que están detenidos los dos grupos operativos del hecho que sucedió el pasado 4 de agosto y que atentó contra la vida del mandatario venezolano igualmente denunciaba la colombianización y el uso de la violencia por parte de dirigentes de oposición para hacerse de la política en Venezuela igualmente destacaba que parte de las investigaciones que adelanta el tribunal supremo de justicia han declarado como procedente la ampliación de la extradición de Julio Borges precisamente para ser juzgado en territorio venezolano es parte de las declaraciones y de los anuncios pruebas videos audios que ha dado a conocer y que ha evidenciado el día de hoy el vicepresidente de comunicación y cultura Jorge Rodríguez es parte de los datos y de la información y con ella retornamos el contacto de la información